Estoy presentando una iniciativa que tiene que ver con el Seguro Social. Es una iniciativa importante, ya que hace dos semanas la Suprema Corte emitió una jurisprudencia en la cual establecía que las pensiones de los trabajadores que habían cotizado conforme a la ley de 1973 del Seguro Social se verían reducidas a 10 salarios mínimos. Es decir, el monto del cálculo o de la cuantificación de las pensiones sería hasta un tope de 10 salarios mínimos como máximo. ¿En qué consiste esta problemática? Tiene que ver con todos aquellos trabajadores que cotizaron en el régimen anterior de la ley del Seguro Social. Es decir, la ley conocida como Ley 1973, que estuvo vigente hasta 1997. Muchos trabajadores que les aplica la ley anterior siguieron cotizando y aportaron cuotas, ya no por 10 salarios mínimos, sino hasta 25 o más de 10 salarios mínimos como máximo. La Suprema Corte determinó que como la ley de 1973 establecía como tope 10 salarios, se les tenía que cuantificar la pensión con 10 salarios mínimos. En específico, la ley del Seguro Social, en su artículo 33, la ley derogada, establecía que el máximo para pensiones de 60 y vejez eran 10 salarios mínimos, pero hubo una modificación en el artículo 28 de la ley vigente que establecía que se podía cotizar hasta con 25 salarios mínimos como tope. Entonces, querían desconocer los derechos adquiridos de miles de trabajadores del Seguro Social y estimamos que con esta modificación estamos blindando a todos aquellos trabajadores que se van a llegar a pensionar por la ley anterior, es decir, que se van a pensionar por la ley de 1973, que no tiene nada que ver con la ley de las Afores, que es diferente, y se van a beneficiar cerca de 20 millones de personas. Para que nos demos una idea, la generación en transición de pensionarse de la ley anterior se va a acabar de pensionar en el año 2035 todavía y con esto beneficiaríamos a 20 millones de trabajadores a los cuales les querían reducir su pensión. También queremos evitar que en los tribunales laborales se aplique la famosa jurisprudencia del tope de los 10 salarios. Esperamos que con esta difusión que se le dé a esta normativa podamos realmente ayudar a miles de trabajadores en el país. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Gracias.